Buenas tardes, mi nombre es José Mérico Banaya Limas, soy el gerente comercial aquí de la Junta de Aguas. Pues aquí tengo mis funciones, yo tengo a mi cargo lo que son el Departamento de Atención a los Usuarios, facturación y medición, ejecución y cobranza y geoinformática. Bueno, sí, todo eso depende, todos esos departamentos dependen del área comercial en la cual yo estoy a cargo de ella. Oye, México, la verdad, bueno, antes de entrar al tema que me atrae, quiero preguntarte algo que me salta a la vista, es el tema del padrón de usuarios. ¿Cuántos usuarios hay en Matamoros o están registrados que tenemos el servicio del agua potable? Mira, desde hoy hasta la fecha tenemos un total de 175 mil 800 usuarios. Ok, la verdad, como hace un momentito te platicaba, me trae el tema de que escuchamos al alcalde de Matamoros, Mario Alberto López, la borrega, que acaban de llevar a cabo una conferencia de prensa donde decían que al menos en la gerencia comercial no iban a tener ya desvíos de recursos porque él manejó públicamente que en esta gerencia comercial, por ejemplo, si alguien venía a hacer algún convenio, pues había pérdidas, había fugas, incluso dijo que eran millonarias. ¿A qué se refería con eso y qué cambios se están haciendo? ¿A qué se refería el alcalde aquí en la gerencia donde tú estás a cargo? Ok, como ya es sabido por todos los matamorenses, todos teníamos conocimiento que aquí en la gerencia en la que yo estoy se manejaban, voy a decir cantidades, porque como lo comentó también el alcalde, tenías un aduerto de 20 mil pesos, te decían 30 y 10, llegaban a cajas, únicamente depositaban algunos 2 mil nada más y lo más se quedaba aquí en la gerencia. Bueno, y por ejemplo, ahorita si yo llego con un convenio y quiero que ustedes como gerencia me ayuden a hacer un descuento, ¿qué descuentos aplican o cómo se maneja, cómo sabemos que ya no ocurren las mismas prácticas, las viejas prácticas o cómo sabemos que ustedes aquí no van a hacer mal uso de esos dineros? Bueno, mire, aquí para realizar primeramente un convenio, checamos el adeudo y con un 10% iniciamos con un convenio. Aquí yo tengo, aquí en planta 1, yo tengo aquí lo que es atención a usuarios, en Roberto Guerra, tenemos por ahí también un módulo, en Chedraue hay también otro módulo, en Plaza Fiesta y lo que es en planta 2. Todos los módulos podemos realizar convenios, pero con un 10% que traiga la ciudadanía se los podemos realizar. O sea que ahí ya no hay intermediarios, puede ir cualquier persona. Cualquier persona puede venir con nosotros. No necesitan dar un tráfico de influencias, hablarle a alguien, preguntarle a alguien. Nada de eso, nosotros aquí los atendemos con gusto. Oye, médico, y qué tan cierto es que también el alcalde, te recomiendo, te hablo mucho sobre el alcalde porque el alcalde se ha creado la información y ustedes como responsables de la gerencia, a eso vengo a que me respondas, ¿cómo es eso de que ya no se van a hacer malos usos, pero sobre todo que no cualquiera tiene acceso a esas cuentas, que están muy seguros, o sea que no va a haber fuga de lana? Sí, lo comentó el alcalde que había casi 235 usarios con cuentas para poder realizar ajustes. ¿Habían 235? Más o menos. O sea, todos te podían hacer ajustes. Digo, o sea, eran cuentas de funcionarios que habían trabajado aquí en la Junta de Aguas y que no se habían dado de baja. Ahorita ya con la nueva administración que vamos llegando, ya se depuró totalmente esas cuentas y ahorita de momento los que contamos para realizar ajustes, un servidor y en los módulos que tenemos, que te comentaba lo que es ahí en Roberto Guerra, Plaza Fiesta, Chedraui y Planta 2. Son todos los únicos que podemos realizar ese tipo de ajustes. Américo, en el tema de las cobranzas que también le corresponden a usted, ¿cómo se encuentra la Junta de Aguas? Porque, por ejemplo, antes y siempre se ha batallado mucho al cobrar a comercios o que están dados de altas con una cuota muy mínima y que no pagan lo que se debe pagar por el metro cúbico o por el uso del agua, que son cantidades enormes que usan y pagan muy poco. ¿Cómo van a identificar eso? ¿Cómo van a quitar ese otro vicio que hay aquí en la Junta de Aguas o Cabía? No sé. Bueno, por ahí ya estamos trabajando en lo que es el Departamento de Geoinformática. Ahí hay un grupo de censistas que traemos trabajando en las calles. y ellos andan checando, ellos ya llevan un recorrido y están checando que realmente sea doméstico, comercial o industrial. Sí hemos detectado por ahí algunos cuentas comerciales que estaban en doméstico. Ya les dimos reversa a esas cuentas. O igual, cuentas que eran comerciales, estaban en comerciales y realmente deberían de estar en industrial y todo eso, ya estamos trabajando en eso. En cuestión de finanzas que también le corresponden a usted, ¿cómo andamos en números? ¿Cómo andamos desde que usted ha estado o ya en este mes que está corriendo sobre los ingresos? Bueno, ahí lo que yo te pudiera comentar, que haciendo comparativo de enero, febrero, marzo de 2022 a enero, febrero, marzo de 2023, ya traemos por ahí un 16% más de cobranza con nosotros. ¿En el números? ¿Números? Pues mira, traemos, como ya se ha manejado la cobranza mensual, recaudamos como 50 millones mensuales. ¿Mensual? ¿Cómo tendría yo la seguridad de saber que aquí en la carencia comercial ya no se van a repetir los viejos vicios, los vicios de desvío de lana, como dijo el alcalde? Bueno, pues mira, yo he hecho mucho hincapié con las personas que en realidad están a mi cargo en reuniones que hemos tenido. Yo les he comentado que hagan el cálculo, hagan el cálculo al usuario que viene a pagar, pero que no toquen un peso. Yo te diría aquí lo que es con las personas que me he encontrado aquí y personas que han ingresado, son más personas honestas. Y por eso estamos aquí para salir a la ciudadanía.